Seguimos, vamos a terminar con nuevas canciones, Rivo adelante, el estilo adelante Suélteme aquí, está en adelante ahora, suelta canción, estilo ¿Cuánto daría por brindarles nuestro amor? Decidete cerrar la muerte, nos salvamos sin control Decidete nuestro abrazador, tu cara que seguirá con todo Pero en realidad no acercamos tu amor Pero en realidad no acercamos tu amor Simplemente amigo Siempre, como ya es que sufriría, diga si yo voy No hay nada que decir, aunque la gente es así, amigos simplemente amemos sin adaptar Pero ¿quién sabe en realidad lo que sucede en el sol? Si no de mí llevan a la noche, finge un adiós ¿Cuánto daría por brindarles nuestro amor? Decidete cerrar la muerte, nos salvamos sin control Que de verdad no acercamos tu amor Con ganas de seguir amándonos Pero que en realidad no acercamos tu amor ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Siempre, siempre Como ya es que sufrir y hay días igual No hay nada que decir Ante la mente es así Amigos, simplemente amigos Sin nada más Pero piensa en la vida Lo que sucede entre los dos Sin cada vez llegara la noche Y que nadie ¿Cuándo daría por mi tarde Nuestro amor? Decirle que cerrar la puerta En los ojos Sin todo De repente nos abraza No hay nada que seguir amándonos Pero en realidad no es el plan Nuestro amor ¿Cuándo daría por gritarle este sueño? Decirle que cerrar la puerta Nos estamos sin control Pero en realidad no es el plan No hay nada que seguir amándonos Pero en realidad no es el plan Nuestro amor Pero en realidad no es el plan Pero en realidad no es el plan Pero en realidad no es el plan No hay nada que seguir amándonos 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 En realidad no es el plan su amor que rico y que sabroso ay que rico y que sabroso ay se viene la presencia de mi gran amigo Guilmán Guayanes el Iván Cruz de Yo Soy oye también hay una anuncia para él que se viene la voz sensual la voz del sentimiento la voz de mi gran amigo Wally ya se viene, ya se viene Wally tremendo amigazo, tremendo cantante también que tenemos el día de hoy invitado especial, invitado sorpresa ya se viene Wally el hombre, el hombre de Roca enamorado de la vida de Roca de Roca si sabemos que lo tiene pero de hombre no sabemos que es hombre le dice ¡Feliz cumpleaños Verónica! ¡Feliz cumpleaños Verónica! Con error le entregué mi corazón Como niña de mi amor en el ser presencial Como dice Sufriré por ti Quédale de ti Quédale de ti Ya nunca amaré Sufriré por ti Quédale de ti Sin sus besos, sin su amor Enamorado de ti Pero lágrimas se halló Que mis ojos se enamoraron Con error le entregué mi corazón Como niña de mi amor en el ser presencial Como dice Sufriré por ti Quédale de ti Quédale de ti Quédale de ti Enamorado de ti Quédale de ti Quédale de ti Quédale de ti fédale de ti Jajajaja Esa es Liva Unita, ganao, fue ganao Tremendo el lechón Uy, continuamos con el espectáculo Oye, para toda la gente bonita, la gente chavísima Aquí está ganando, saludando a nuestros amigos Ven a ver, ven a ver, ven a ver Se me ha perdido un corazón Se me ha perdido Se me ha perdido un corazón Débora Se me ha perdido un corazón Débora Oye, Débora ¿Por dónde están? Se me ha perdido un corazón Se me ha perdido un corazón Se lo tiene por favor Pero te voy Yo lo tenía Junto a mí Pero en la puerta de su amor Se me ha perdido un corazón 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 ¡Epa! ¡Armando para ver! ¡Aida producciones! ¡Aida producciones! ¡Epa! ¡Felida gente de Tore! ¡Aida de Rico! ¡Bien! ¡Epa! ¡Aida de Rico! ¡Señor per... ¡Ay!